Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal de Jasmine Make-A-One En el día de hoy les tengo un video de preguntas que estuve haciendo en Facebook Y aquí estoy con Alejandro Hola Las preguntas son para los dos, así que siéntate, busquen a ver que las va a hacer más cómodo un juguito o algo Porque vamos a comenzar este video Pueden ver lo alto que es Alejandro, estoy aquí Y todavía la cámara le está picando un poco de cabeza Mide más de 6 pies, así que se pueden imaginar Ok, vamos a comenzar con las preguntas así rapidito porque son un montón y tenemos que escoger unas cuantas Así que vamos a empezar con Chiquibun nena Hola, así se llama, dice Los saludos desde México ¿Qué edad tenían los dos cuando se casaron? ¿Y cuál era la comida favorita de los dos? La comida favorita de los dos Ok ¿Qué edad teníamos? ¿20 años cuando nos casamos? ¿20? Sí, teníamos 20 Éramos súper jóvenes ¿Y cuál era la comida favorita de los dos en ese tiempo? Ay Dios mío, mira, esto no tiene nada que ver con ningún video previo o whatever Pero hay que decirlo, era comida mexicana Era comida mexicana Porque nuestra primera cita fue un restaurante mexicano En un restaurante mexicano Amamos la comida mexicana Y eso que fue en Puerto Rico todavía En Puerto Rico, México no es muy famoso como acá O sea, digo famoso de que hay tantos mexicanos y eso No, y amamos la comida mexicana Nos encantó Era algo raro, era algo diferente eso Lo comimos primera vez en nuestra primera cita Y nos gustó y vuelta y olvídate Y me cagaban a Martínez ¿Qué es lo más que me cautiva de jazmín? Los ojos Esos hojazos A mí no hay nada más precioso que cuando uno esté durmiendo Y la habitación oscura y esos ojos de búho te estén haciendo Escucharon esos ojos de búho Debo admitir, a mí cuando empezamos a vivir juntos y todo Me asustaba en las noches Porque no sé, acá hay una criatura de otra moneta mirándome Pero ya pues esos ojos preciosos A mí cuando está la luz prendida son hermosos Pero en la oscuridad que todas esas cosas blancas haciendo Qué malo eres Ella no va a entender tu sentido del humor Que es un poco sarcástico Es sarcasmo en mi medio nombre La próxima es Whitney Marie Delgado Y sé cómo fue la reacción de Alejandro Al saber que iba a ser papá por primera vez Saludos desde Orlando Saludos Yo creo que la pregunta voy a hacer Cuando me enteré que mi primer bebé iba a ser nena Porque ya que yo creía Y decía y perjuraba y juraba que iba a ser un varón Y después terminó siendo una niña Bueno Bueno, él estaba como que Ay, una nena Él sabrá porque Pero él estaba como que no lo aceptaba Como que quería un varón Quería un varón Pero del preciso momento en que nació esa niña Todo el mundo quería saber la reacción de él Y esa niña le ha cambiado la vida Esa es su princesa Esa es su muñeca Y yo no sé ni qué decirles Eso le cambió el mundo Ya todo en su vida se cambió De que todo el mundo es un 10 Y esa niña es el 1, el 2, el 3, el 4 No, pero volviendo a la pregunta Ya que la pregunta era Cuando me enteré que iba a ser papá por primera vez Este, bueno, éramos jóvenes Eso era bien confuso Estaba bien confundido Era una mezcla de emociones Era algo diferente Porque nada en realidad Y eso siempre tuve claro Nada te prepara para eso Para ser un padre Y más a una tempranera Eso fue algo Una mezcla de emociones Que es bien difícil de escribir La segunda pregunta O la, no sé, ya es la tercera Bueno, se llama Meet Lani Está como separado Dice Meet Meet Lani Pero está separado Dice Meet Después dice La Y después dice Meet Está cute Hola chicas Ok, y la pregunta dice Hola Admin Quiero que, quiero Quería saber Si tu hija tiene Facebook, Twitter O Instagram Y cuántos años tiene No, hasta que tenga 13 años Siguiente pregunta ¿Qué pasa? 13, yo creo que él no la dejará Hasta que tenga como 20 Siguiente pregunta No, Alanis tiene 9 añitos Y no la dejemos que tenga redes sociales Por el momento Creo que ella es muy jovencita Para ese mundo Que se, que se entretenga Y que pase por su tapa de niña Porque ella lo que tiene son 9 años 9 añitos Muchas personas Se confunden porque ella es alta Y no parece de 9 años Porque ella solamente tiene 9 años O que se disfrute de su niña Y que después se preocupe De esas cuestiones de Social media, social networks Y todo eso Cuando ella sea más grande Pero mientras tanto Ella es una niña Y se va a quedar con muñeca así Papá protector Ahí está La siguiente pregunta es de Andreita Feet Noise Que dice ¿Cuál es la aventura más loca Que habéis vivido junto? Eso es clasificado R No lo podemos decir aquí en YouTube Porque es algo sumamente Personal y privado Y son cosas Puede entrar en detalle Un poquito morboso Mami no te pame ¿Ok? Pensé que ibas a decir otra cosa So, esa Esas son cosas Que primero Tienen que comprarme cena Y darme un par de pavos Alcohólicos Whatever Y entonces Quizá me es fuerte Y comparta algo así Con ti Ok La próxima pregunta Es de Karen Moreno Y dice ¿Qué parte del mundo Quieren visitar? Y ¿Cómo se ven de aquí Adentro de 10 años? Y saludos desde Monterrey Saludos Monterrey Monterrey Sí, Monterrey México Nosotros Bueno Hemos viajado muchísimo En nuestra vida Gracias a Dios Y el caballero acá Ha viajado Muchísimos países Alrededor del mundo Pero juntos Como pareja Pues hemos hecho Algunos viajes Separados Pero queremos Hacer un tour A Europa Es un gol Que tenemos Y no Ya hemos ido De crucero Ya hemos ido A muchas ciudades Y todo esto Pero el gol Más grande Que queremos hacer Es Mila Europa Hacer Hacer La gira De toda Europa Y la España Inglaterra Francia Portugal Todos los sitios Italia Ir a todos A todos esos lugares Coger como esos trenes Que nos llevan De ciudad en ciudad Y hacer ese tour Como nos vemos De aquí a 10 años Yo espero que ya Le estés retirado De aquí a 10 años Yo me veo más canoso Quizás con 30 libras de más No No, es jugando No, este Gracias a Dios Que mi carrera Me permite Retirarme A 20 años Este servicio De aquí a 10 años Que me estaría retirando Espero ya que tengamos Nuestra casa Porque no hemos comprado Todavía Y pues también Los niños Ya van a estar Entrando a la universidad Entrando Entrando a la universidad Menos a Adrian Que estamos empezando Con él Eso está mal Bueno No, pero pues Tal vez De aquí a 10 años No sé Tener nuestro propio negocio No sé Ok La siguiente es De Analele Ramos Mora ¿A tu esposo No le afecta En el trabajo En que salgan En tus videos O que filmen En su trabajo Como cuando filmó Oh Los tanques de guerra Este Tenga en mente Que si Hay algo Que vaya a afectar Ya sea Las operaciones De nosotros O algo Eso nunca va a estar Presentado En ningún video Las cosas Que yo presento Son cosas básicas Son cosas Que no Están clasificadas Ni nada Son simples cosas Son cosas Que Todo el mundo Lo puede ver Hasta cualquier video De YouTube O lo que sea Son cosas Que ya han sido Vistas Que por cierto Muchas de las maniobras De nosotros Las ven la gente De la autopista La I-5 Todas esas cosas Son cosas Que no No voy a poner nada Que vaya a afectar Ya mi carrera O No son secretos Ni son cosas nada secretos Créeme Eso Nadie No Eso no Bueno La próxima pregunta Es de Giselle Giselle Galván Y dice Hola Jazmín ¿Qué es lo más difícil De vivir dentro De la base militar? Todo es sencillo Existen horarios Para ciertas cosas Los quiero mucho Bendiciones Desde México Gracias mi amor Te queremos mucho también Vivir en la base militar Tiene Bueno Bueno Y malas Bueno Tenemos todo aquí adentro Nosotros no necesitamos Nada de afuera Tenemos universidades Escuelas Centros Tiendas Tenemos restaurantes Hospitales Policía Bomberos Es una comunidad Supermercados Pero los contras Son que cada vez Que pase algo Si estamos Por ejemplo Para que puedan entender Si mis niños Están en la escuela Y yo estoy en Waterman On Target Haciendo una compra Y pasó algo En una base En otra parte del país O algo así Cierran la base Yo no puedo entrar Por más que tengan Mis permisos Militares Yo no puedo entrar Tengo que esperar A que se mueva Esa seguridad Ese aviso No sé qué Para que me puedan Dejar entrar Y lo digo Porque ya me ha pasado Antes Y es como que Oh Es frustrante Es muy frustrante Pero pues No todo No es como que Los niños Se van a quedar Sin Que lo recojan Nada de Ellos A mí las escuelas Todo el mundo Se hace responsable Eso es un sistema Ya programado Yo creo que Lo peor Es el inconveniente Cuando uno viene Más tarde De la medianoche Cuando entras Por el gate Te cuestionan Así que ¿Dónde está? Para si estuviste bebiendo Gabriela Matos Vásquez Y ella pregunta Que si Se nos ha hecho difícil Irnos de la isla Y comenzar una nueva aventura Como en estos últimos años Y si Alejandro siempre Ha estado De acuerdo Con que Tu grabes videos Ok Si Se nos hizo bien difícil Al principio Porque obviamente Es una cultura Diferente Una vida diferente Y más que nunca Nos habíamos ido De la isla Hasta que yo vine A enlistarme En la rama militar Que es un cambio De vida Totalmente diferente Y no lo habíamos Planificado Vivir fuera De Puerto Rico No estaba En nuestros planes Entonces Estar lejos de la familia Ha sido sumamente difícil Pero nos hemos acoplado Nos hemos El apoyo mutuo Que hemos tenido Porque No tenemos a más nadie Si ¿Somos grabar videos? Al principio Yo decía Que era una perdida de tiempo Que es una basura Que es un trabajo De verdad O que se A mi Yo voy a ser honesto A mi Yo creo que Muchas de ustedes Saben ya Que yo soy bastante Franco Y honesto Y no normalmente Y yo comencé Cuando YouTube Estaba En casi nada No era como ahora Yo comencé Cuando YouTube No era tan conocido Que casi nadie Lo veía Ni nada Y para él Era como Que tú haces Grabando videos Exacto A mi Yo Tenía Tenía un problema Asestándole al principio Honestamente Vi como le gustaba Que ella lo hacía Para ella Que lo hacía Genuinamente Porque a ella Le gustaba hacerlo Tener Que ella La oportunidad De desarrollar Doscientas mil Follower En YouTube Y Las vistas Eso fue Llegar a tantas personas Llegar a tantas Así Y algo que empezó Por hobby Maritza Obregón Ok ¿Cuál es la situación Más difícil Que ha pasado Que hemos pasado Los dos Mira Yo Creo que estamos De acuerdo Era Cuando yo estaba En Irak En la guerra No nada Que pasó allá Ni nada De eso Era el hecho De que Ya cuando yo había Terminado Mi tour O Mis misiones Allá Ya yo estaba Del camino De vuelta A Estados Unidos Y cuando estaba En Kuwait Creo que era Hashmi me llamó Kalani Se había enfermado Estaba bien mala Estaba bien enferma Y estaba frustrada Porque ya Estaban Solas En los Estados Unidos Estábamos aquí Yo no sabía El idioma No conocía A nadie Acaba de tener A JJ Y yo estaba Completamente sola Y yo no sabía Ni lo que los doctores Me decían Y tengan en cuenta Que estamos en Carolina Norte Que ayer no estamos En California Que aquí en California Casi todo el mundo Al español Allá es nadie Al habla español Allá no hay latino Bueno hay Pero no es comida Bien poca Y entonces Ella me llamaba Cuando yo la llamaba Para ver como estaba Todo Y que me faltaba Iba a estar en casa Como en una semana Y ella me llama Y ella me explica Que Kalani está bien enferma Está bien hospitalizada Con una fiebre Y entonces No hubo No hubo un momento En mi vida Que yo como padre Me sentí tan vulnerable Tan frustrado Y frustrado De no poder estar ahí Para mi familia No poder estar ahí Para mi hija Y no poder darle El cariño Y el apoyo A mi familia Porque estaba Literalmente Al otro lado del mundo Fue una situación Horrorosa En nuestra vida Que nosotros Le decíamos a nadie Porque la niña No reaccionaba No hablaba No se sentaba No hacía nada Tenía tres años Yo no sabía Que pasaba Los doctores No me decían nada Y lo que me decían Yo ni lo entendía Me sentía Abandonada En un desierto Porque yo no tenía nadie Tenía que esperar A que mi hermana Pudiera venir Y ella tenía cuatro niños Que era Una situación muy incómoda Yo estuve cinco días En el hospital Sin bañarme Sin comer Bueno comía Lo que me traían Así las enfermeras Sin separarme de mi hija Lactando a JJ Sentada en una silla Cinco días Yo parecía un zombie Y él Volviéndose loco Totalmente La distancia En ese momento A él casi Lo vuelve loco Y más con su princesa Sobre todo con ella Una pregunta es de Elizabeth Sánchez Álvarez Cuando Alejandro se enoja ¿Cómo le haces Para contentarlo? ¿Le dura mucho el coraje O se le pasa rápido? Bueno Voy a empezar de atrás Para adelante Se le pasa rápido Porque los hombres Son así Ellos no son dramáticos Como nosotros Y eso es bueno Y cómo hago para contentarlo Pues depende de qué fue Él raro a veces molesta Primero que todo Pero cuando se molesta Pues hay que tener un poco De cuidado Con ese corajito Que guarda por dentro siempre Y pues nada Yo tengo mis encantos Mis cositas ahí Que sé como Como contentarlo Buscarle la vueltica Chocolate Buscarle la vueltica Para que esté Tranquilito Hay muchas cositas Pero si no Fuera pues aparte Como pareja Pues a Este comida Él con la comida Se contenta rápido Este haciendo cositas Que a él le gustan Como que no sé Se le pasa A mí Con Con mi esposa Con mi familia No A mí Uno no puede guardar El record Uno puede atarse A su enojo Y todas esas cosas Porque entonces ¿Qué va a pasar Con la familia? Es una familia Infeliz Triste Y miserable Y suicida O whatever Pero No Con la familia Ahora Lo de coraje Y cosas Fuera del hogar Pues entonces Ahí sí que Tiene un temperamento Ahí donde usted lo ve Mira Yo soy la que pongo El orden en mi casa Porque él casi Siempre está trabajando Pero yo digo El orden De que tengo que poner A todo el mundo En sitio Porque a veces Es un niño También Pero cuando él Abre su boca Y está molesto O sea Él está poniendo El orden Porque él lo pone También No es que yo soy La única Hasta el perro Coge para su lado O sea Todo el mundo Se pone derechito Y ya ¿A qué? Hablo el rey Ok la próxima pregunta De Paula Andrea dice ¿Qué piensas Tus familias Tus hijos Y tu esposo De que sean Una De que sean Una youtuber Aspectos positivos Y negativos No puedo explicar La familia El apoyo Que le brindamos A ella Es inexplicable La familia Siempre nos apoya A los dos Porque ya Somos los dos Los que grabamos Y eso No, yo no Mi mamá Le fascina Mi mamá No se pierde Mis videos Mami Te amo Besitos Mis hermanas Mis sobrinos Y la familia De Alejandro Siempre Nos ha apoyado Cuando vamos A Puerto Rico Nos cuentan De cómo Nos ven De cómo se rieron Con algunos videos A veces nos sentamos Todos a ver Algunos de esos videos Graciosos De los dos Justos A ella Yo no A ella le gusta Grabar No, no No es Él como que lo ve Como algo bien divertido Y pues a Lani Tratamos de protegerlo Un poquito Porque ya Mismo es teenager Es muy sentimental Y no sé Si algún comentario O algo que pongan Le molesta Pues yo trato Ustedes ya se han dado cuenta Trato de casi No 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 Ponerla Pues hasta aquí Llegó este video Y espero que les haya gustado Contestar preguntas Entre pareja A los dos Gracias por apoyarnos Tanto Por mirarnos En el segundo canal El canal de vlogs Subimos videos diarios Y Alejandro Participa muchísimo más En aquel canal Que en este canal principal Tenemos muchos más planes Para el canal principal Con Alejandro Que ustedes lo piden Pues aquí se los tengo Ahora pero si les gusta Cuando hacen videos conmigo O con la familia O con la familia Tengo otro canal De Has Me Make Up Vlogs O Has Me Make Up Vlogs So ahí es un canal más familiar Un poquito más pegajoso Más loco Y los videos son diarios Y los videos son diarios O casi diarios Pero Son nuestros diarios Sí porque tenemos muchos niños Y muchas cosas que se den Así que tratamos Y trabajos De irlos subiendo Poco a poco Pero sí casi diarios Subimos videos así Tratamos Gracias Les queremos un montón Y será hasta el próximo video Mua Ika sigala mo Mua